Con el tiempo decidí encarar el proyecto de la ONG como un agradecimiento de alguna forma a lo que yo había podido descubrir y entender y sentí que esto tenía que contárselo a más gente y ayudar a más gente a descubrir lo que había descubierto. Así que es mi forma de ser agradecido de alguna forma. Claro. O sea, ya te entraste en ese espíritu que trae esta nueva propuesta de Bitcoin con Satoshi Nakamoto de abrir las cosas, de hacerlo participativo, colaborativo. El tema es que es mucho más que eso. El cambio que yo atravesé realmente es un cambio personal muy fuerte. Cambió mi forma de entender muchas cuestiones de la vida, etc. Y aunque uno crea que esto es por la plata, claramente muchos de los que estamos en esto no tiene que ver con el tema económico. Si no es una cosa personal, la forma en que entiendo los conceptos de poder, de la libertad. El mismo concepto del dinero. Bueno, sí, 100 pesos son 100 pesos. Sin pensarme por qué, cómo surge el valor. Todo un proceso muy intenso de ir definiendo mis creencias. Hoy tengo una filosofía personal respecto al origen del valor y qué significa valor, no plata ni qué significa valor. Y cómo construyo justamente el tema de la verdad también. O sea, el Bitcoin lo que de alguna forma te hace entender es... Primero que no siempre todos los que son idóneos o eran idóneos antes, son necesariamente idóneos en este tema, sino le han dedicado suficiente tiempo a explorarlo y a analizarlo. Entonces, que alguien grosso te diga tal cosa no necesariamente es cierto o han hecho el mismo proceso de haber hecho vos de análisis y de comprensión. Entonces, eso primero. Y segundo, de alguna forma Bitcoin no se basa en la confianza en alguien más, sino que es todo certificable. Y por otro lado, todo el potencial que ven para la sociedad. Primero, esta forma de ver las cosas promueve una sociedad más capaz, que entiende la libertad diferente, que el poder se cede y no se tiene. Hay un montón de cosas atrás de esto que lo queremos promover. La transparencia, la confianza. La democratización de oportunidades. 100%. Bitcoin tiene otra cualidad muy importante. Permite monetizar el capital humano. El ser humano genera valor. Cuando yo genero valor hago un trabajo, vos me pagas por mi trabajo. Perfecto. Pero genera un montón de valor que no es monetizado y que a raíz de Bitcoin, la tecnología, blockchain, se puede empezar a monetizar. Yo ando en bicicleta y a nadie le importa. Pero quizás al gobierno le gustaría que yo vaya en bicicleta y que no genere polución. Entonces, le genera un valor al gobierno si yo voy en bicicleta. Y ahora no lo puedo monetizar, pero si yo pudiera demostrar que ando en bicicleta y no que estoy usando auto y lo pudiera certificar que esto está sucediendo. Es eso. Un valor que alguien puede estar en bicicleta. Y sienta precedente y va construyendo algo. Construye, construye y básicamente tu accionar puede ser certificado que sucedió. Y eso es importante. Porque una vez que vos podés certificar, yo reciclo. Y digo, ¿quién lo ve? Quizás no se da cuenta nadie. Pero yo podría certificar cuánto estoy reciclando. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? Entonces, todo esto hay otra parte del ecosistema que lo valora. Hay gente que dice, sí, yo quiero apoyar a gente que recicla. Entonces, está dispuesto a darte unos pesitos por cada kilo que reciclaste. Hay todo un nuevo ecosistema que va a empezar a surgir de capitalizar, de monetizar cosas que son valiosas que hoy las hago. Pero no tengo forma de certificar que sucedieron ni de monetizar eso que sucedió. Básicamente, lo que sucede con esta tecnología blockchain es que disrumpe la confianza. Y la confianza es parte subyacente de cualquier construcción de relación. Y básicamente esta tecnología lo que hizo fue disrumpir la forma en que se confía hoy los datos. Podrías certificar que son reales. Una confianza matemática que le dicen. Básicamente. O sea, pero podés auditar y certificar la información que se fluye sobre internet. Y eso es disruptivo. No existía. No existía hasta la noche. Eso es disruptivo. Pero esto es un cambio muy fuerte, muy importante. Es una evolución. Porque es una evolución humana, social. Y no sabemos a dónde llega. Pero que por lo pronto lo que sentimos, y como LG y como institución, nosotros no es que empujamos a que suceda. Nosotros lo que vemos es que esto va a suceder. O sea, entendemos que el genio está poniendo la botella. Por lógica, por evolución humana, va a ser el camino que se va a transitar. Y entonces lo que queremos como LG es ayudar a que los argentinos lo vean hoy, lo aprovechen hoy, y no que una vez que ya es un hecho, recién entremos siendo el último mejor. ¿Meterlo a Argentina como un early adopter? Early adopter. Porque esto genera oportunidades también, oportunidades para las personas. A nivel individual, a nivel... Si lo pensás económicamente, van a haber entrado antes y entrar después. Y antes quizás es hoy antes versus el resto de acá cinco años, ¿no? En el caso particular mío y de algunos compañeros que hoy forman parte de la ONG, tiene que ver un poco con el tema del sistema D. Es decir, con la voluntad que surgió desde la ONG de tratar de que blockchain tuviera un impacto social real. Entonces, desde la ONG surgió la voluntad de decir, che, ¿por qué no hacemos algo, bajamos al territorio y vemos cómo podemos hacer para que esta tecnología tenga un impacto? Porque en definitiva, si uno va a los fundamentos de la tecnología blockchain, tiene que ver justamente con la descentralización y con el empoderamiento de las comunidades. Es la posibilidad de una comunidad, de a través de la tecnología, darse una moneda a sí misma o darse a sí mismo un sistema de gobierno definido en función de la idiosincrasia. De esa organización. Hoy en día nosotros tenemos sistemas de gobierno y monedas, sistemas monetarios, que nos vienen impuestos desde arriba. Y que muchas veces no reflejan la idiosincrasia de esa comunidad. Sí, hay un montón de modelos. Están desde las microfinanzas, en donde no necesariamente intervienen los bancos tradicionales. Están como los bancos comunales, en donde es la propia comunidad la que arma un fondo y después lo va distribuyendo en función de los criterios que la propia comunidad define. Se pueden armar sistemas de crédito mutuo, en donde ya directamente ya no se usa el dinero en curso legal y la comunidad se da a sí misma una moneda particular que puede estar... Además de la capacidad productiva. Claro. Lo que tiene la tecnología blockchain es que te permite un montón de flexibilidad para diseñar la moneda en función de los objetivos que la comunidad se proponga. Por ejemplo, hoy no hay nadie que remunera a las personas que reciclan. Bueno, una comunidad se puede dar a sí misma una moneda en donde dice bueno, todo aquel que trae un kilo de plástico, un centro de reciclado, recibe el equivalente a 100 pesos. Hay una cuestión que tiene que ver con los hábitos, porque si bien están los meetups y desde la ONG hay una apertura para contar cuáles son los fundamentos de la tecnología, la realidad es que para que esto sea adoptado tiene que ser útil, tiene que resolver problemas a la gente porque hoy todo el mundo usa internet. ¿Cuánta gente realmente sabe cómo funciona internet? Hoy un montón de gente usa el sistema bancario. ¿Cuánta gente realmente conoce cómo funciona el sistema bancario? Y lo mismo con el dinero en efectivo. ¿Cuánta gente realmente sabe teoría monetaria? Muy poco, pero todo el mundo lo usa. Entonces para mí con la tecnología blockchain y las aplicaciones que se le pueden dar es lo mismo. Lo importante es que resuelvan problemas específicos de la comunidad. Hoy es hablarles a los que tengan la capacidad de decir, che, voy a dedicarle tiempo a querer entender algo nuevo. Bueno, a eso se les habla, ¿sí? Para abrir lo más posible la cabeza, ¿sí? Y preparar a nuestro país. Yo en particular pienso en las actividades que hay para el día siguiente. O sea, acá lo bueno es que todos los días van pasando cosas nuevas y los proyectos en los que estamos involucrados van avanzando y es la motivación de ir dando el paso subsiguiente para la consecución de un objetivo final que en realidad termina siendo un faro, digamos. No necesariamente el éxito sea llegar a ese objetivo, sino las cosas que se van devorando en el medio. Pero yo creo que lo más importante es que los que estamos involucrados en esto sentimos que tenemos un montón de herramientas para generar este impacto. Hace 15 años esto lo he imaginado. Había un montón de ideas que si bien existían de forma abstracta resultaba imposible llevarlas a la práctica porque no había una tecnología que te lo permitiera. Y hoy la posibilidad es que cada uno seamos protagonistas de ese cambio y lo bueno es que lo estamos haciendo de forma colectiva. Muchísimas gracias por esta entrevista y por todo lo que están haciendo. Gracias a vos.